Adoro la música de este juego ¿Qué rollo chavos? ¿Cómo están? Este es Hidden y estamos en Rocket League Hello bitches, mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video más Y así es como se interrumpe la intro de Hidden, bien pro Y bueno, estamos en Rocket League, vamos a hacer unos pequeños retos Efectivamente chavos, estamos en Rocket League y vamos a hacer unos retos versus Grupo 935 Y así es como yo le jodo también su introducción, marico Pues ya le iba a pasar mi introducción a usted, pero ya que le inició Pero bien, somos bien pinches yo los swag, señores, a la verga Pero no vamos a carajo a explicar qué vamos a hacer Eh, sí, pero inícialo Ya te quiero ganar, ya te quiero ganar, baby Este video debe estar en los dos canales, absolutamente Esto es reto sexual Si lo están viendo en el canal de Hidden, claramente, cierren el video y vayan a mi canal Ah, igualmente, de la misma nada Si están viendo el canal de Roberto, no los sigan, renden el dislike y ya luego vayan a mi canal Bueno, vamos a estar jugando un uno contra uno El perdedor va a tener que usar el banner que escoja al otro durante el día de hoy Y la mitad del día de mañana para que sea justo Ah, o sea, cuando terminen de ver este video, revisen el banner del perdedor para que se vean un rato Revisen el canal del perdedor Vamos a ello Dale Yo los voy a leyendo Coger, bueno, ya empezó esta madre ¡Oh, Jive! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Cólleme atrás de, güey! ¡Ah! ¡Pero están pentejeando! ¡Fuck you! ¡Fuck you, negro! ¡Primero! ¡Ah! ¡Primer nivel! ¡Golte de primer nivel! ¡Tenía que empezar así! ¡Vámonos! ¡Fuck you! ¡Ah! Ok, aquí está Es que mi carro tiene más swag y eso es lo que lo hace único ¡Ah! ¡No, no, 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 mi chavo, no, mi chavo! ¡Oh! ¡Chile nene! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Oh! ¡Es un 360 bien pro! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no pasó nada! ¡Ay, papá! ¡Celera, celera, celera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Celera de tus oraciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas, verga? ¡Para acá! ¡Clown! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Este juego es muy estresante! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Fuck you! ¡Sí! ¡Fuck you! ¡Sí! ¡Voy a escoger el banner de Heben! ¡Sí! Ok... ¡Ay, ay, ay! ¡2-0, papá! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa algo! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! No, 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 estoy nervioso ¿Yo? ¿Nervioso? No, 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 no Primero que nada, Roberto Yo soy el master aquí en Rocket League, ¿ok? Ay, fuck Ay, fuck you Fuck you, pinche carro Fuck you, pinche carro Vuelte, vueltate No, no, no ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡No puede ser esto! ¡No, no, 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 no! ¡Wei! ¡No, no, no! ¡Bora! ¡Boo! ¡Salvada! Adiós, Iben Chingas a tu madre Sabías, sabías, sabías Te odio, te odio, te odio Porque jugar uno contra uno es tan extraño ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a meterle a un autogol Recarga, recarga, recarga Si meto un autogol esto va a ser estúpido Esto fue estúpido ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Es que weee! ¡No! ¡Déjale! ¡Sí! ¡Tres cero papá! Pocju Roberto ¡Hat trick! Ahí está el truco del sombrero ¡Qué golazo? ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ugh! ¡Te odio, te odio! ¡Te juro que te odio en este momento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡No, no, no, no! ¡Papá! ¡Tres cero! 4-0 Ok, esto es ya dominio máximo, dominio total No, no, esto va a voltearte Se va a voltear la tortilla, mi chavo Esto jamás va a poder voltear la tortilla ¿Quién dice que no, ah? Yo, yo que no Tranquilo Me está ganando 4-0 Tranquilo, Jimens todopoderoso Dice que no Tranquilo, tranquilo, mi chavo Tranquilo Jimens todopoderoso llegará con su poder especial Y le meterá la ñanga a Robertini ¡Quírate! ¡No! 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 ¡Para qué, carajo! ¡Fuck you! ¡Mía! 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 ¡Qué dominio, señores! ¡Qué dominio! ¡No! 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 ¡Qué puta! El dominio del hibes Oye, ¿sabes? En los suelos no no mami no mami no mami vete para todo lado cristo no puedo creer lo que me esta pasando el dia de hoy tan pro el niño no me dejaste calentar eso es todo ahi esta 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 ahi no quiero darse un tiro ame 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 ah shit oh 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 no carajo queda 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 no se vale eso era gol vamoz no 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 ooo otra salvado por dios no puede ser no puede ser soy el dios de rockee No, 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 ya sabes que esto ya es 5-0 señores, 5-0 Es así como demuestra el dominio total de la situación No, es que wey, que pedo Entonces que el mejor de 3 Me parece perfecto, me parece perfecto Estoy tan confiado que voy con el mejor de 3 A menos que Iven esté usando la cintilla de hacerse noob Para que yo dijera eso Y me metiera 4 golos ¿Qué? ¿Qué era esto? Quítate, quítate ¡Oh, oh, oh señores! No, 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 no ¡No, que yo hasta lo saqué yo mismo! Mierda ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo esto? No, 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 no No, trajo, 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 trajo No, 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 las entre yo solo, que estúpido Eso, eso es todo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, el pase! Soy un noob ¡Volvielos! ¡Volvielos! ¡No, no, soy yo noob Retiro lo dicho! ¡No, Roberto! ¡El gol de la honra, mínimo! ¡Segundos para el gol de la honra! ¡5-0! Esto ya, esto no debería estar en YouTube Esto debería estar en U4 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora soy azul! ¡Sí, soy azul! ¡Es que era eso, era eso! ¡Era el color! ¡Era el color! ¡Era naranja, claro! ¡Es que era naranja, güey! ¡El naranja sí me pierde! ¡El naranja sí me pierde! ¡El naranja me pierde! ¿Lo sabías? ¡Sí! ¡Oh, fuck you! ¡Ah, fuck you! ¡No, lo metí yo solo! ¡Es para dar la oportunidad! ¡Gracias! ¡No, nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salvada! ¡No! ¡Oh, gracias por el impulso! ¿Alguna vez te has dicho que te odio? ¡Oh, señores! ¡El 1-0! ¡Oh, no! ¡Dios, que empieza la metida del rabo! ¡Oh, oh, fuck you! ¡No! ¡Mi cuda! ¡Oh, fuck you! ¡Me odio! ¡Mira la situación! ¡Que locuro! ¡Y la ganamos! ¡No sé ni cómo! ¡Okey! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Para allá! ¡Eso! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ay, dominio! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡No! ¡Wow! ¡Woo! ¡Carajo! ¡Estamos en tiros de guerra acá, señor! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora sí! ¡Estoy bien! ¡Ya estamos balanceados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó la cogera, señores! ¡Y vuelve! ¡Esa bola se desvió ahí! ¡Entra sola! ¡Ni siquiera la toco! ¡No! 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 ¡La voy a encontrar! ¡Sencillo! ¡Pisipisí! ¡Es neta! ¡O sea! ¡Yo la toqué! Calidad ¡Eso te demuestra cuando un jugador tiene calidad! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Gol! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Para allá! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡No! ¡Uy, sí! ¡No! 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 ¡Gol es gol! ¡Gol es gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡La ataque! ¡No puede ser! ¡Nos la llevamos! ¡Nos la llevamos! El sueño papa, ¡El sueño! ¡No! ¡De el Deprim! ¡Rip! ¡Rip! ¡Sí! Sí, ahí está No puede ser que no logre bloquear ¡Soy un dios en este juego al parecer! ¡Rift the fucking drinks! ¡Vamos! ¡Ahora es mía! ¡Ahora sí es mía! ¡Ahora sí es mía! ¡Ahora sí es mía! ¡Oh bien! ¡Diosito! ¡No! ¡Diosito! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se viene el sexto! ¡Se viene el sexto! ¡Ah! ¡Se viene el sexto! ¡No! ¡Lo metí yo! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias! Era para ayudar, era para ayudar. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Eso está perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mío! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Molas! ¡Uh! ¡Me molacardo estúpido! ¡Ya van dos que te metas así, papá! ¡Ahí viene el cuarto! ¡Ahí viene el quinto! ¡Ahí viene el quinto! ¡Vámonos! 30 segundos, ya no vas a poder remontar Bueno, no, si viste remontadas así ¿Quién dice que no, hijo? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está, vámonos Esto debería estar en porjo ¡Qué puta mamada! ¡Ven a qué mamada que dice! Ese choque fue genial ¡No! ¿Sí se puede? ¿Se puede el octavo? ¡Vamos por el octavo! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese es el golpecito, golpecito! ¡Oh, no, no! ¡Está en el 36! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Mi sueño! ¡Titirín! 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 ¡El octavo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya esto termino! ¡Sí! ¡Señores! ¡Soy el nuevo! Tengo el poder del banner de Heber por un día y la mitad del otro ¡Esto es hermoso! Y bueno, espero que les haya gustado la serie Heber, digo unas palabras después de esa mentira de pene que le di ¡Fuck you, Roberto! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Este juego está arreglado! Si les gusta esta serie déjenle like al video y recuerden comentar los retos que quieren que hagamos para los próximos videos y bueno Bueno, chavos espero que les haya gustado que les hayan divertido con esta mamada esperamos tener más videos de este tipo con ustedes siempre y cuando ustedes nos apoyen con los comentarios y sus likesitos ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Esto es Kien! ¡Hasta luego! ¡Bye!